Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la pantera Mientras buena lluvia cara afuera Con voz de snob la viejo piensa ¿Por qué coinciden en su ventana Palomas grises con la pena perfumada? Palomas grises con la pena perfumada Con sus ojos a un día lejos Cuando obligo un beso a una muchacha un pensamiento Cuando obligo un beso a una muchacha un pensamiento Creo que llamada nos sorprende Que seguro de espanto es gasto del llanto Seguro de espanto es gasto del llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y ahora en sus ojos también llueve Pues te sorprende Que aún le duelen Los años La vida Su amor Los años La vida Su amor La vida Su amor La vida Su amor Su amor economía Su amor liere Con Amén. Amén.